Después de una etapa como Boy Scout, comencé a hacer viajes por todo el mundo. La Rusia Soviética, el Congo colonial, y heme aquí yo de vuelta escribiendo un artículo para mi periódico sobre Chicago. Chicago, ciudad americana de tres millones de habitantes, situada al oeste y bañada por el lago Michigan. La prohibición ha llegado. Gangsters de todas las que campan por sus respetos. Mi querido Milú, me parece que mi próximo destino tendrá que ser América. Es la única forma de que mi artículo sea creíble.